Muy buenos días, gracias a Dios por este miércoles 27 de marzo del 2019. Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos compartir este programa de mañana. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias a todos ustedes. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mi compañero Francis Rodríguez estaremos llevándole toda la incidencia de hoy en materia de noticias, comentarios, entrevistas y análisis. A Raquel, donde quiera usted que se esté mejorando para que se integre pronto con nosotros. Esto es de mañana y hoy tendremos en el café caliente a Richard, el deportista Richard Apolinar Herrera, hablando de su carrera alrededor del parque, cerca de 100 kilómetros va a recorrer este domingo. También tendremos las condiciones del tiempo y la parte principal del programa iniciando sobre la encuestadora Asisa que trae unos números ahí que han puesto las personas a analizar. De inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y junto a Fulvio estaremos desarrollando todo el contenido. Agradezco a tanta gente que ve nuestro programa, que nos dice que este es su programa y el número uno de las mañanas de mañana a través del Canal 10 de Telenor. Que este día sea el mejor. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las Heroínas, hasta Samaná, la provincia de las Playas Blancas, la ballena jorobada y el mármol. También al Canal 14, que nos abraza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, la ciudad de los cruceros. Al 41, con la olímpica, ciudad de la Vega. Al 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Gracias mil a Canaan, a través del 1014, para gran parte de Estados Unidos en diferido, a las 11 de la mañana. También en Telenor.com.de o para todo el mundo. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato, compartir con usted el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy, las condiciones del clima estarán muy semejantes a lo que estaba ocurriendo ayer. Incidencia de la vaguada en diferentes niveles de la tropósfera está ocasionando campos nubosos que pueden producir aguaceros, tormentas, ráfagas de viento para las regiones de la cordillera central, zona fronteriza y región norte-sur-oeste. Alerta para 12 provincias por posibles aumentos de ríos, riachuelos, cañadas, para posibles deslizamientos de tierra y desbordamiento. Puerto Plata, Santiago, La Vega, Monseñor Noel, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monteplata y Varaona. No obstante a estas lluvias, se sigue exhortando a la población el uso racional del agua. Y estas precipitaciones podrían ocurrir al final de la tarde y principio de la noche de hoy. Gracias a Dios por estas aguas que están refrescando nuestros suelos para ponerlo a producir. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Bueno, la verdad que gracias Fulvio por el informe y repíteme algo. Una bendición. Tendremos más lluvia. Tendremos más lluvia. Eso fue bueno. La verdad que Dios y la propia naturaleza tiene misericordia. Sí, sí. Porque lo proyectado y la media daba a que se extendería más allá de mayo. Sí, sí. Y eso traería consigo entonces agravar el problema y la falta de reserva de agua sería mayúsculo el problema. Que todavía la presa sigue en seca por debajo de los niveles mínimos. Sí, ahora mismo apenas está extrayendo el suelo. Y que las aguas subterráneas se puedan avivar y que haya más agua. Pero ¿cómo podemos pedirle más agua? Cuando esa interacción que tenemos, sobre todo aquí, Quitespuela, el bosque húmedo, que contiene a través de las nubes cargadas de agua, esa llovizna que cae hacia los árboles y ese punto estratégico de la naturaleza para el nordeste. Y ahí empiezan a caer las gotas y gota a gota se van creando los 60 corrientes que alimentan los ríos que tienen el agua y que va a la presa. Y que nos da agua a los hogares. Y nos da agua a los hogares, incluyendo algunos que otros represas domésticas que se dan en esta parte de Quitespuela para irrigar a las comunidades cercanas. Sí, aguaductos regionales o sectoriales. Sectoriales, podríamos decir. Por eso es la importancia de la reserva científica y por qué se identifica como tal, porque allí se da ese fenómeno de la lluvia vertical, de la lluvia horizontal. Es decir, cuando cruza, cargada de humedad, choca en la montaña, en el pico y se va bañando. Y los árboles atrapan esa humedad. Y hay unos árboles que son fantásticos para la humedad y la llevan entonces hasta el suelo. Hay que verlo, cómo nace un río. Sí. ¿Es verdad? Eso se llama desfoliación de las nubes o ordeño de nubes. Ordeño de nubes, para que se entienda. Bueno, Fulvio, interesante el tema inicial. Proporcionalmente a una realidad que la ha cometido precisamente el sector oficialista. Porque el PLD es el partido que postuló a Danilo Medina y al grupo que Danilo colocó en el palacio para que gobernara junto a él, como gabinete. No lo ha cambiado nunca. Y son los que deciden, al parecer, y son los que han puesto porque Danilo no habla. Y el silencio ha sido un mecanismo del presidente favorable, porque las veces que ha hablado también da mucho que decir. Y parece que ellos conocen bastante bien el entorno, el por qué Danilo tiene que permanecer callado, a pesar de que había prometido que en marzo y ya marzo se fue. Pero mientras tanto, los alones y demás, y hasta sillazos, porque en agua hubo sillazos, me dicen. Y sangre también. Ay Dios mío, en una asamblea peleadista. Y eso es peligroso porque se están exacerbando los sectores, los grupos. Y ellos son responsables de que el país, de una forma u otra, esté hablando de reelección como si no fuera un pecado jurídico el establecerlo. No por la reelección, no. Al menos yo vengo de un litoral reeleccionista. Y tengo muy claro y muy bien convencido cuándo procede y cuándo no. No tuviéramos hablando de esto en este momento. Si el que está gobernando la constitución no lo limitaría, hablar de reelección fuera un tema sencillo de debate y de realizaciones y logro para que un país pueda favorecer nuevamente a un presidente. Sería esa el único tema. Ahora, cuando la constitución actual, modificada por el mismo que la está ejerciendo y asumida por el mismo que la proclamó, porque la proclama le correspondió, ¿verdad? Sí, sí. Es el mismo que al parecer su cálculo le varió, pero fue el que la hizo, la del 15, y es la que está vigente, y es la que la limita, y no fue nadie más que él mismo. ¿Cómo ahora pretenden entonces transformar la constitución para un solo objetivo, cuando el país está viviendo una constitución joven de siete años apenas? Mira, esta encuestadora CISA, para mí personalmente no tiene ningún tipo de credibilidad, porque tiene intereses espurios, dirigidos, y el estar hablando de reelección es una falta de respeto a la constitución. Y dice CISA que el 73% de los encuestados afirma que no se debe de cambiar ni modificar la constitución para que el actual presidente se presente como nuevo candidato. De acuerdo a los resultados presentados ayer por esa encuestadora CISA, ¿qué sucede? Por más que el presidente tenga tasa de rechazo, por más que no lo quieran, por más que llega, hay demasiados intereses y personas beneficiadas desde el poder. Por lo tanto, ese 73% yo lo pongo en cuestionamiento. Ejemplo, cuando Hipólito Mejía se lanzó a la locura de la reelección en el 2004, con todo y el debacle que hubo por los problemas bancarios, sacó un 35%. Un 35, señores, sacó, porque desde el poder se benefician muchas personas. Y el presidente Danilo Medina, en siete años que tiene gobernando, ha beneficiado a demasiadas personas, a muchísimas personas, que están enquistadas en el poder y que están promoviendo y que le interesa que él se siga quedando. Para hacer lo que dice la hermana de Danilo Medina, Lucía Medina, la diputada de La Mochila, que hay empresarios que le están diciendo a ella, dile a ese hombre que se mantenga ahí, que se quede ahí, porque nosotros hemos tenido ganancias mil por mil. Evidentemente, que esos empresarios han sido beneficiados con el poder de la presencia del peledeísmo que representa Danilo Medina. Y ese grupo, pues, quiere la reelección. A ellos se le unen otras tantas personas también dentro de ese proyecto reeleccionista para seguir beneficiándose. No importa lo que le pase a la nación, no importa lo que le pase a la constitución, a ellos no les importa eso. Y nos dan estos chicles para que nos mantengamos embulladitos, masticando, mientras la justicia la van blindando con los jueces que a ellos les interesa, con los actores que a ellos les interesa, para mantener la impunidad de los casos de corrupción que hay aquí. Casos gravísimos, que le han costado a este pueblo su desarrollo, que le han costado a este pueblo miles de obras que debieran de estar en la infraestructura nacional y no la están porque se han robado el dinero. Y hoy tenemos que pagar estas altas tasas de intereses todos los años. Por lo tanto, yo dudo que sea el 73%, como dice aquí. Y también dudo de esa parte donde dice el escenario que si el voto fuera hoy, que si fuera hoy, Leonel sacara un 47% y Luis Abinader sacara un 39%, si fuera hoy. Pero ¿y dónde está la leomanía que hay en el país? Que si el voto fuera hoy, Leonel sacara un 47%. Simplemente esas son cosas dirigidas, estructuradas, para embullar al pueblo dominicano, a que esté creyendo bola de humo, ¿dónde está la leomanía? Bueno, tú lo... Si se respetara este país, si se respetara este país, la mayoría de esos candidatos que andan hoy, incluyendo el mismo expresidente Leonel Fernández, que hay respetado a este pueblo, porque no le ha explicado... Me parece que tú estás ahí... No le ha explicado, déjame concluir, Francisco. Pero pues me parece que tú estás incluyendo el tuyo ahí también, ¿verdad? No, yo no estoy incluyendo porque el mío está sano y lo pueden investigar. Él, que fue presidente de 12 años, tiene que explicarle a este país todos los casos de corrupción y no se lo ha explicado. En cualquier país honesto, moderno, en cualquiera, debiera de explicarle. Y no le ha explicado ni el caso Odebrecht, ni le ha explicado los demás casos, que todos nosotros sabemos, como tiene que explicarlo también Hipólito Medina. Ah, pues yo pensaba que era... Como tiene que explicarlo también Danilo Medina. Era un tema de hoy, de Danilo. Entonces, entonces, Francis, si tuvieran vergüenza, si tuvieran vergüenza, no tuvieran que andar ahí, no anduvieran ahí. Y estos numeritos que nos dan, y estadística, para que el pueblo se embulle, eso es simplemente un cliché más para mantenernos a nosotros masticando chicle dulces, mientras se blindan, se blindan en la justicia para no responderle a este pueblo los casos de corrupción. Eso es lo que yo creo de esta encuesta de Asisa, que es dirigida. Yo creo que en principio la parte que tiene la encuesta más interesante, y yo te voy a decir respecto a los casos de voluntad de votos, eso no ha variado, Fulvio. Gústete a ti o no le guste a Leónel Fernández. ¿Dónde está la leomanía? Bueno, está en los datos que se dan ahí. El pueblo lo siente. Escúchame, escúchame. Se ve. Te dejé hablar y no te interrumpí. Se ve. Se ve y se siente porque, fíjate una cosa, el único que está haciendo actividad política importante es Leónel Fernández, que yo esperaba que Luis lo hiciera. No, que lo está haciendo. Y yo Luis, y no. Y la parte más interesante es que la oposición la está haciendo ese sector del país. Y no Luis. A la corrupción. Porque yo a Luis no lo escucho. La oposición a la corrupción la está haciendo. Bueno, pero a la impunidad. A lo mismo que está sucediendo aquí, que si nosotros permitimos. Y a la justicia la está haciendo él. A mí no me importa la parte. Él fue el primero que blindó la justicia. Bueno, pero fíjate en lo que le ha favorecido, que no tiene los jueces que tú dices tener. No. Porque nadie los tiene aquí. Y yo quiero saber, ¿qué juez se ha tenido que ver un expediente del otro? El primero que ha blindado la justicia. Bueno, pero de todas maneras, a lo que tú te recompones, porque creí que tú estabas viendo que tu candidato está mejor posicionado que el propio Danilo. Lo que yo me refiero y critico es que tú hagas obra común con el danilismo que está tratando hoy. Porque tu comentario es que Luis no va a reducir la intención de hacer reforma. Luis no tiene la capacidad de reducirla. No. Y lo ha demostrado. No tiene los pantalones. Lo tiene. Se compuso. En un estado moderno. Ustedes se compusieron para que estuviéramos la ley de partidos. En un estado moderno. Ustedes son culpables de la ley de partidos. Ahora somos culpables. Son culpables. Nosotros estamos en el poder. Porque son los primeros que salieron. Nosotros estamos en el poder. Pero déjame. Nosotros estamos en el poder. Se compusieron con el sector. Tenemos mayoría. Se compusieron. Tenemos mayoría en la cámara. Pero fueron los que le dieron la refrenda para que ellos la aprobaran como le dio la gana. Son culpables de los robos también. No estoy hablando. De la impunidad también. Estoy hablando de lo que va a venir. De los jóvenes también. Que se están. Que se quieren ir al país. Esa debilidad. Precisamente por eso es que Danilo. La gente dice. De una justicia blindada. También somos culpables nosotros. Pero ponme los casos de la blindaje. ¿De quién es que se está beneficiando? ¿El que está afuera en oposición o es Danilo? El primero que blindó la justicia fue Leónel Fernández. El primero. ¿Y dónde están los casos que tú llevaste? El primero. Y ninguno de los casos de todos sus funcionarios se ventilaron. Claro que sí. Estuvo preso. Ni él ha explicado los casos de Odebrecht. Eso es una película, Francis. Eso es una telenovela. ¿Quién era Díaz Rúa? Eso es una telenovela. ¿Dónde está Félix Bautista? Pero escúchame. ¿Dónde está Félix Bautista? ¿Dónde está? ¿Quién lo puso ahí? Pero ¿dónde está? ¿Quién lo puso ahí? Danilo Medina. Bueno, ahorita gana Leónel Fernández y viene a gobernar con Félix Bautista otra vez. Eso es lo que este país se merece. Eso es lo que este país se merece. Yo lo que quiero ver a Luis Abinader. Bueno, él lo está haciendo. Él lo está haciendo en todo el territorio nacional. En todo el territorio. Pero no se siente. Tiene cinco propuestas. No se siente. Para la delincuencia. Así es. Para la mujer. Muy bien. Para la juventud. Muy bien. Económica. Para la frontera. También la tiene. También la tiene para la frontera. También la... Bueno, tiene una propuesta. Sí. Tiene una propuesta. Excelente. Ahora bien. También la tiene. Tú te estás ayudando a que la reforma va a salir. No. Y ya yo creo que doce de los diputados del PRM van a votar por esa vaina. Se pueden ir los que se vayan y no estamos de acuerdo con eso. Y no va a tener fuerza Luis Abinader. Y no estamos de acuerdo. Ustedes están ahí. No estamos de acuerdo con eso. Ustedes están ahí. Y le voy a decir una cosa. Nosotros no estamos de acuerdo con la reforma a la constitución. No estamos de acuerdo. Tú quieres hablar solo. Ni estamos de acuerdo. Ni estamos de acuerdo tampoco con la religión. Mira, yo lo que quería era una discusión con... Bueno, nosotros no estamos... Pero no me interrumpian. Bueno, pero no diga que nosotros estamos de acuerdo. Ustedes están de acuerdo. Ustedes están promoviendo. Nosotros no estamos de acuerdo con la religión. No estamos de acuerdo con la religión. Pues el único hombre que lo puede frenar a ellos. Ni estamos de acuerdo con la reforma a la constitución. Ya tú lo dijiste. Tampoco. El único hombre que lo puede frenar a ellos ahora mismo se llama Leonel Fernández. Óyeme, de los mismos diputados Leonel se van a vender. De los mismos diputados Leonel se van a vender. El PRM que le ha hecho el coro a todos. Ley de partido. Lo cuarto de la corrupción. Lo cuarto de la corrupción. Ley de partido, el PRM. Ley de electoral, el PRM. De los cuartos de la corrupción. Bueno, y repito, ley de partido, PRM. Ley de electoral. Han dejado a Leonel solo. Bueno. Solo lo han dejado por cuarto, por dinero, por corrupción, por impunidad. Ah, pues yo te estoy diciendo. Es reelección por reelección. Si tú sigues por esa vía, lo va a ayudar más a ellos. No, yo no. Y bajo por el país. Nosotros estamos claros en contra de la reelección y en contra de la modificación en la constitución. Claro. Pues mire. Lo de nosotros es claro en contra de la modificación en la constitución. Te estoy permitiendo que me deje hablar. Bueno, pues habla. Definitivamente, en la forma que yo escuché a mi amigo Pulvio, del PRM. No, es que no creo en esa encuesta. Lo van a hacer por encima de quien sea porque cuentan con esos votos. No, es que esa encuesta está dirigida. Segundo, cuando yo veo que el del litoral, que aunque no somos iguales, tiene mayor fuerza, yo empujo porque vamos a tener el mismo resultado. Pero cuando yo veo que ese que tiene la mayor fuerza y pudiéndose unir a esa negativa de la reeleforma constitucional, lo apoyan, esto no va para ningún lado. No lo estamos apoyando de ninguna manera. Se nota que tú tienes claro que eso va a pasar. No, no lo estamos apoyando. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero la corrupción está dentro de eso. Ahora estamos hablando de reforma. Ahora estamos hablando de reforma. Después, tú a tú, cuando sean candidatos, enfrentamos. Pero ahora lo que está en el tapete es evitar que este grupo, que este grupo se alce con el santo y la limona de una reforma que todos, por el 78% del país, dicen que no conviene. Y si tú debilitas al que más le empuja y no te une en esa estrategia, va a debilitar. Es que a mí no me pueden usar de chivo expiatorio. La realidad es que la corrupción, la impunidad, se está trabajando para mantener la reelección y para modificar la constitución. Ustedes son parte de ella. No, nosotros no. Será ustedes. Ustedes son parte. Será ustedes que son parte de ella. Y lo dijeron en el Congreso. Yo no tengo nada en el Congreso. Será ustedes que son parte. Ustedes no tienen nada en el Congreso. Nosotros estamos en contra de la modificación a la constitución. Van a modificar la constitución. ¿Qué pero van a ser parte de la modificación? Nosotros no. Los diputados del PRM. Nosotros no. Nosotros no. Consigan debilitar el Congreso a la corrupción. La corrupción, la corrupción, sí. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Yo quiero decir algo. En la medida que yo vea que se fortalece quienes se unen, a pesar de que tenemos diferencias políticas, ya sea PRM, Partido Reformista, Partido de Fuerza Nacional Progresista, que yo soy miembro, debilitamos el peligro de reformar. Ahí es mi posición. El peligro de reformar una constitución. No importa. Pero cuando se habla de tocar el compromiso social que significa la constitución de un país. Pone en juego la democracia. Gente que ha participado de la política y no tiene respeto a la constitución política, social, democrática de este país o de cualquier país. Yo sé y veo que andamos mal. Esa es mi posición. No así reelección, pero peor aún, reelección por reelección. Que sean los mismos congresistas, regidores, alcaldes, solamente para complacer. Senadores, diputados. Es ahí. Ahí es que está el problema. Y yo quiero... Peligra la democracia. Todo. Ahí yo mandé un mensaje de Corripio. Ayer parece, se emocionó. Y si se hablaba, la hermanita hablaba de... Empresarios. De empresarios que lo estaban... Que la estaban atacando para que su hermanito dijera que sí. Dios mío, cuánta... O respeto a una mujer, pero cuántas cosas se hablan. Yo mandé algo al... Y le voy a pedir al productor, al máster, que nos ponga lo que mandé al WhatsApp. Solamente esa imagen de Corripio. De Pepín Corripio. Breve. Es una imagen. Donde tiene un mensaje. Pero no ha llegado. No ha llegado. Al WhatsApp. Sí. Y saben lo que dice Corripio. Ya yo sé cuáles son partes de los empresarios. Claro, porque él fue parte también de la Comisión de Punta Catalina. Que es el expediente real penal de este país. Y el otro empresario, José Ramón Ajo Peralta. Mírenlo ahí. Tengo 85 años de edad y no tengo planes de retiro. Porque imito al presidente. Óyeme qué frase. Danilo Medina. Que no se cansa de trabajar. Hay chichi. Hay muchas cosas ahí adentro. Cuántas sinvergüenzas. Con todo el respeto. Pero usted es irresponsable. A su edad. Señor Corripio. Desde la Comisión de Punta Catalina me di cuenta. Se quitó el velo. Vayan cogiendo ahí. Se quitó el velo. Esos son los sectores. ¿Tú tienes alguna recomendación? Aparte de discutir la reforma. Bueno, la recomendación es que si queremos tener una salud bucal de calidad, visite la clínica dental Dr. Vargas en la 27 de febrero, número 62. En el teléfono 809-290-7383 y 829-766-1616. Clínica dental Dr. Vargas. Con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomaxilofacial. Y toda la mujer en el mes de marzo no tiene que pagar diferencia con el seguro contributivo Senasa. Y aceptamos todos los seguros. Los servicios de la doctora Diana también lo puede conseguir en el Centro Médico INEMED, en San Francisco de Macorís y en Salcedo. Clínica dental Dr. Vargas. Bueno, así con la encuesta, define que el 78% no quiere reforma. El 69% entiende que sería un peligro para el país. Es decir, que van acompañados, supera el 100%. Es decir, que nosotros tenemos que tener claro, como claro se oye la música de Vladimir Paula, de que no puede ir reforma. Ahí está la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. De mañana. ¿Qué tal mis hermanos del alma? Hola Francis, hola Fulvio. Presente hermano. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y ustedes? En esta vorágine política. Así es. Es el ambiente. Bueno. Bueno caramba. Y miren el clima ha cambiado repentinamente. Adiós las gracias. Adiós las gracias de que continúe así. Y a la naturaleza que es misericordiosa también. Así es. O Dios es misericordioso. Misericordioso. Muy bien, muy bien. Y ha mandado ese mensaje de que sí es posible. Así es. Miren. El presidente de México exige que España y el Papa pidan una disculpa a los indígenas por invasión. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exigió a España haga una disculpa por la invasión que hace 500 años. ¡Guau! Escuchemos a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. ¡Adelante! No se pone en riesgo. Esto es un asunto de voluntades y de conciencia de cada quien. Todo eso es algo que debe de analizarse. No en el afán de la confrontación del encono, sino buscando que todo esto que se mantiene como corrientes subterráneas, porque existe, pues salga a la superficie, se ventile, que todos podamos pedir perdón y reconciliarnos. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad? Al momento de expresarse Francisco. Miren, pero mejor dicho, el presidente de México. Presidente del Parlamento venezolano rechaza presencia de militares rusos en Venezuela. Escuchemos a Juan Guaitó. ¡Adelante! ¿Qué es eso? ¿Que no confían en una fuerza armada? Evidentemente no, porque el 80% de la fuerza armada está a favor de la Constitución. A través, a favor del proceso de cambio en Venezuela. Puebla en la Constitución nuevamente. ...un régimen que no tiene ninguna explicación sensata, técnica, creíble en el pueblo de Venezuela. Ya cambiaron la versión del ciberataque. Ahora ya no es un cincel electromagnético. Ahora es un sabotaje. Bueno, señores, ahí están las declaraciones del presidente del Parlamento en Venezuela, Juan Guaitó. En el ámbito nacional, estudiante furioso ingresa armado con machete a una escuela en Monteplata. Un video que circula en las redes sociales, ahí está, muestra a un estudiante de una escuela pública ingresar al plantel armado de machete, presuntamente con la intención de agredir a un compañero. El incidente lo habría protagonizado un estudiante de cuarto de bachillerato en el Liceo Félix Nova, del municipio de Bayaguana, provincia de Monteplata. Ahí vemos el momento. Increíble, señores. Escuchemos un poco de lo ambiental. Adelante. Había un muchacho atrincherado con un machete y que luego él se fue sin que nadie lo apresara ni lo agarrara. Nos preocupa enormemente esta situación porque debe haber un sometimiento para crear escarmiento, si se quiere decir, aunque sea un niño. Porque luego nuestros niños corren peligro aquí. Bueno, ahí está, señores. Increíble. Eso ocurrió en Monteplata, en el municipio de Bayaguana. El Ministerio de Educación cancela empleada tras participar en un spot publicitario de no discriminación. Se trata de Marianela Pinales, quien el lunes pasado había lanzado un spot publicitario llamando a los maestros a no discriminar a los estudiantes por cuestiones de pelo, raza o religión. Veamos. ...de no discriminación de la institución. Y precisamente el lunes pasado había lanzado un spot publicitario llamando a los docentes de todo el territorio nacional y la población en general a no discriminar por cuestiones de tipo de pelo. Pinales, quien conversó con CDN vía telefónica, señaló que este lunes a las 5 de la tarde fue convocada por el Departamento de Recursos Humanos y se le informó de su cancelación, pero no especificaron los motivos del despido y aún no le remiten la carta de sesión. Fungía como directora de equidad de género y de no discriminación de la institución. Y precisamente el lunes pasado había lanzado un spot publicitario llamando a los docentes de todo el territorio nacional y la población en general a no discriminar por cuestiones de tipo de pelo. Pinales, quien conversó con CDN vía telefónica, señaló que este lunes a las 5 de la tarde fue convocada por el Departamento de Recursos Humanos y se le informó de su cancelación, pero no especificaron los motivos del despido y aún no le remiten la carta de cesantía laboral. Señores, ahí está, así que cancelada esta empleada del ministerio por participar en ese spot y dirá usted entonces, evalúe usted esta situación, ¿qué le parece lo que ha ocurrido la cancelación de esa mujer? Por decir prácticamente algo y la libertad de expresión entonces, ¿y hacia dónde nos encaminamos? De por Dios, ¡guau! En el ámbito local, regional, miren, un joven envía audio a sus familiares antes de suicidarse, eso fue en Pimentel. Miguel Aquiles Mejía Polanco, quien se suicidó antes de ayer en Pimentel, antes de hacerlo, envió a sus parientes el audio que escucharemos a continuación. ¡Adelante! Mi familia Rodríguez, ¿cómo están todos? Ustedes sabían mi situación y nadie me había dicho nada, nadie me había informado nada. Preferían que yo me muriera, mejor no la... Pero nada, yo le doy gracias a Dios, pero en Dios, en que Dios me dé fuerza de superar todo esto, virgencita de alta gracia. Son mis hermanos, ¿por qué no me dicen las cosas como son, virgencita de alta gracia? Ayúdame, ayúdame, Jesús sacramental, obra de Dios. Que la pasen bien, recuerden que los quiero mucho a todos. Gracias por toda mi familia, ya no tienen que hacer nada por mí, ya no tienen que llevarme a médico, ni tienen que hacer nada, ni pago un peso por mí. Gracias por todo, que Dios les bendiga a todos. Aquí está el audio, ¿verdad? Que este hombre, Miguel Aquiles Mejía Polanco, envió a sus parientes momentos antes de decidir quitarse la vida con un disparo en la cabeza este pasado fin de semana en el municipio de Pimentel. Miren, la fiscal titular dice, seguirán aplicando la justicia contra invasores de terrenos en San Francisco de Macorís. Escuchemos a Esmarly Rodríguez. Adelante. Como habíamos manifestado en días anteriores, obviamente la fiscalía continúa dándole seguimiento. Hasta el momento no hemos recibido ningún otro tipo de denuncia con respecto a ocupaciones de terrenos. Sin embargo, tal como establece la ley, el Ministerio Público le da seguimiento a ese tipo de delitos porque puede desencadenar otros tipos penales mucho más graves. Y pues obviamente estamos llamados a respetar los derechos fundamentales de todos los casos. ¿Qué advertencia le hacen a esas personas que se dedican a esas prácticas? Como dijimos hace unos días anteriores, pues le hacemos un llamado a la población de que se abstenga de realizar ese tipo de actividades que son ilegales porque obviamente la sanciona la norma y que pues todos nos ciñamos a las circunstancias y las etapas en las que nos encontramos, que se respeten los espacios de los demás porque eso es lo que va a garantizar que podamos seguir en el libre desarrollo de nuestros derechos y que no haya altercados o situaciones entre personas individuales. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de la fiscal, la advertencia que le hace a los invasores de terrenos. Niegan la libertad condicional a ese abogado condenado a 20 años por asesinato de otro abogado aquí en San Francisco de Macorís. Se trata de Silvestre Lemoy, quien fue sentenciado a cumplir 20 años de prisión por la muerte del abogado Adelvis Rodríguez Cordero y repito a quien en el día de ayer le fue impedido esta petición entendiendo la jueza de que caramba todavía no podía y que debía de seguir cumpliendo la sentencia de 20 años de cárcel. Así que vamos a ver lo que nos dicen los parientes del abogado Adelvis Rodríguez. Adelante. Bueno, hasta ahora nos sentimos bien porque en verdad no se merece la libertad condicional porque lo que cometió nos ha afectado a nosotros grandemente. Todavía nosotros lo vivimos como el primer día y bueno, nos sentimos agradecidos con la fuerza. Vamos a seguir luchando hasta el final para que se mantenga en prisión. ¿No temen ustedes que la corte de apelación llevaría esta decisión de nuestra ejecución? No, no, no tenemos ningún temor. Yo pienso que yo le voy a dar lo que se merece. Bueno, es que psicológicamente, espiritualmente, es un dolor que no tiene recompensa. Mi hijo está muerto, sin esperanza de revivir. Yo siempre voy a estar marcada por ese dolor. ¿Se ha sentido entonces en lo delante satisfecha? Bueno, en cuanto a la decisión veo que sí, que se ha hecho justicia, que mi hijo ha recibido en realidad lo que merecía, que se haga justicia y que en realidad la corte ha tomado lo que debe tomar, el beneficio, como se lo dije, no solamente de mi hijo, sino de la sociedad que espera que se tomen en cuenta esos casos así para que no se sigan cometiendo. Bueno, ahí están las declaraciones de los parientes del abogado muerto, Adelvis Rodríguez y a quien se le atribuye de ser el autor intelectual de ese hecho. Él es abogado silvestre Lemoac y fue condenado a 20 años de prisión. Miren entonces, señores familiares, Niegan Joven murió por exceso de consumo de Juca. Así lo dieron a entender los parientes de Mariel y Martínez, mejor conocida como La Morocha, de 23 años, quien supuestamente en las redes sociales se comentó de que murió por exceso de consumo de Juca. Le cuestionamos a sus parientes. Vamos a escuchar. Adelante. Eso es mentira. ¿Por qué? ¿Cómo ustedes pueden? ¿Por qué no? Porque yo estaba aquí y ella dormía ahí en esa habitación y yo en esta. Y cuando ella le dio el infarto a las dos y media de la mañana, yo me levanté a la pasolita a llevarla al hospital. Y ella murió por el infarto. Y ella le dio tres infartos. Yo salí a las tres de la mañana a buscar un puentecito de agua y lo hallé en La Libertad con Castillo, una señora que vende comida y se la llevé. Luego cuando la llevé al hospital, le pidió más sangre, le pusieron tres pincas. Una de ellas, de la sangre, botó un agua verde y yo le pregunté a la primera que por qué esa sangre tiene esa agua verde. Luego ella dijo que no era nada. Luego, pues como mi tío le dice, que ella le dio un dolor de cabeza y ella comenzó la trombosis. Cuando ella se levantó y ella la vio. Estaba... Pero ella no... No fue por juca. No murió de consumo de juca. Ella ni bebía. Bueno, señores, ahí están los parientes de La Morocha quienes dicen que no, que esta joven no murió por consumo, por exceso de consumo de juca. Quiero recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo, en preferencia de todos los nordestanos, es Agua Randy Live. 100% purificada con sistema Osmosis, porque es tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio. ¿Por qué no es lo mismo un botellón de agua Randy Live? ¿Qué es un botellón de agua de eso, eh? No, no. Es el mejor. Agua Randy Live. Qué bueno. Miren, ¿Quieres tener kilómetros de historia? Dejas tus huellas con los neumáticos Goodyear. Goodyear. Mayor rendimiento. Distribuye el grupo Cometa. Goodyear. Qué bueno. Miren, señores, no hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Un feliz resto del día para todos y todas. Si él lo permite, estaremos aquí mañana, eh. Hermanos del alma, Francis, Julio, regreso con ustedes. Gracias, hermano. Gracias. Feliz día para ti. Muchas noticias, informaciones. Fíjate, López Obrador. Toca lo que sucedió hace 500 años. Y me imagino que nos incluye a todos. Sí, todos los indígenas. Todo lo que produjo el movimiento... El encuentro de dos mundos. Correcto. El movimiento de ocupar o tener mayores territorios, que dio entonces paso a la colonización y al descubrimiento de estas tierras. Y quienes habitaban en el entorno, residentes primarios de estas tierras, para nosotros los aborígenes, los indígenas, que trasladaban entre Cuba y la isla, en el caso nuestro. Y la llegada de Narcocortes a México, que de hecho hay una comunidad que aún carga con el mote de traidor. Estalanta, en México. Porque dice que se unió al conquistador y al que definitivamente quitó la vida a muchos indígenas, a muchos originarios de esas tierras. Y es por eso que López Obrador, pero, pedírselo así, recibió el rechazo del rey de España, de la corona. Y eran procesos, como dice el rey, que de supervivencia y del hombre por el hombre. Sí. Pero es interesante la posición de López Obrador en estos momentos, 500 años después, y como presidente de su país, y que tiene una característica un tanto distinta a los presidentes que ha tenido México. Sí. Por otra parte, Francis, y amigos televidentes, el Parlamento de Venezuela, que dirige Juan Guaidó, presidente interino, ¿verdad?, de esa parte, rechaza presencia militar de rusos en Venezuela. Bueno, es una intervención. Llegaron en dos aviones rusos a Venezuela, llenos de militares y pertrechos militares. Prácticamente, Maduro le está dando un mensaje al otro imperio, al imperio norteamericano, que él cuenta con el apoyo de Rusia. Eso es lo que quiere decir. El apoyo de Rusia a Venezuela se fundamenta en verdad, en sentido común, y qué sé yo, algo ahí que habla, de acuerdo a ese Twitter de Maduro. Es una situación que pone más en aprieto lo que está pasando en el vecino país de Venezuela. Otra torpeza. Otra torpeza de Maduro, permitir que militares rusos ingresen como Pedro por su casa a Venezuela. No, eso es parte de su estúpida forma de afrontar una situación que es a él que le compete, definirla. Sí, sí, sí. Porque es su territorio, él gobierna, si él dice que gobierna, y en la forma que ha gobernado ha generado esto, porque cuando él pierde en el Parlamento todo, los que válidamente por el voto popular ganaron, están ahí, y lo dirige Guaidó, y Deysi, que era la sazón, creo, que en relaciones exteriores, que se atreve a cualquier cosa, esa muchachita ha cogido todos los favos que Maduro ha dicho. Yo no me veo así, y si yo, siendo político, que me... No, no, yo no creo. Yo prefiero... Lo de Deysi no tiene nombre. Y hacen un parlamento, y ella es la presidenta, pero ustedes ya ven, que no tiene ninguna gestión, ninguna, más que para cometer lo que ellos quieren. Mientras tanto, Francia, que la refinería que tiene el 49% de capital venezolano, se está hablando en pasillos, que el gobierno dominicano le va a congelar mil millones de dólares a Maduro, por concepto de la refinería dominicana de petróleo, por la visita a Miami, para dárselo entonces a Juan Guaidó, mañana, hoy, hoy se espera que Felucho Jiménez, el administrador de la refinería, dé alguna declaración, pero eso es lo que se dice. ¿Qué va a pasar con China, el socio que anda ahí, y que está aquí en el país, el segundo, primer ministro? Tremendo lío, Francia. Yo lo dije, que lo que estaba en juego ahí, era la posición de República Dominicana, en el pleito, Estados Unidos-China, y que al no tener la hegemonía, de que tenía cuando estaba gobernando, cuando estaba gobernando, los Clinton, y en este caso Obama, que fue el mismo que le permitió, que se mirara para el otro lado, cuando se hizo la reforma en el 15, en esta ocasión, ya Trump había dado un veto, para que no se reforme, porque eso se le ha dado poco rating, pero todos los que estamos, en el ámbito político y comunicacional, sabemos, que ya Trump, en América Latina, y sobre todo en el Caribe, dijo, ¿cuál es su posición referente, a la reforma? ¿Y qué hicieron los descerebrados, alitas cortas del palacio, y meten a Danilo de Recoveco, en este problema, y le hacen un acuerdo con China? China, que en el fondo, yo siempre he dicho, que esperaba que en algún momento, ya existiera una relación diplomática con China, pero no en la forma que se hizo, ¿está bien? Sí. Pero ahora vea, qué chulo, entre la espada y la pared, República Dominicana, el socio mayoritario nuestro, Estados Unidos, y el nuevo socio, China, China, que está con Maduro y con Venezuela, República Dominicana, ejerciendo, posición de Estados, oponiéndose a fondos de Venezuela, para dárselo al otro, vea el próximo capítulo, veremos cómo serán los pantalones, si serán cortos o largos. Donde hay otro embrollo, es en el Ministerio de Educación, Francis. ¿Y qué habrá pasado? La empleada, la encargada, ¿de eso mismo? De eso mismo, de asunto de equidad, de inclusión, asunto de género, de no de discriminación, hace un expo precisamente, para los profesores de todo el país, para que no discriminen a los niños, por la greñita, por los cabellitos rizados, porque le faltan dos dientes, y porque hizo eso, entonces la cancelan. Y el nuevo Ministro de Educación, pues, hay que esperar lo que vaya a decir sobre eso. Bueno, ellos dijeron, ya dijeron, que ella no, tiene más de un mes, supuestamente, que no estaba en sus labores, mientras ella afirma, que tiene pruebas, que continuamente, ha llevado a cabo, sus funciones, día a día, que no entiende, por qué la, hayan cancelado, es una, eh, torpeza más, dentro del Ministerio de Educación, que el nuevo Ministro, está cancelando a toda la gente de Navarro, Francis, como que se está vengando de Navarro. Parece que sí, que no le gustó cuando lo cancelaron, pero yo veo que, esta señora, eh, si establece, una serie de características, de niños, que ninguno de ellos, son dominicanos, si, si, Francis, son dominicanos, ese nada más, el rubito, la otra, no es esa mezcla, nosotros somos mulatos, pero no tan, mira, son dominicanos, esa es dominicana, pero, y esa puede ser, pero la otra, un rubito, que yo vi, no parece de aquí, esos niños, tú no has visto cuando me van, ese es un americanito, independientemente, independientemente de eso, Francis, mira que belleza, mira ese, independientemente de eso, Francis, la publicidad está bien, no podemos discriminar, por los cabellitos, por los dientes, por el color, tiene una tendencia, a la que está promoviéndose, para el tema de fusión, pero no se puede discriminar, Francis, es lo único, no se puede discriminar, no jamás, tenemos a la joven nuestra, a mí me gustan los cabellitos risados, ¿te recuerdas a la joven que nos visitó? a mí me fascina ver los cabellitos risados, incluso yo cuando era joven, me untaba peña del río, para que los cabellos se me pusieran risados, Francis, bueno el caso de Michoel, yo me untaba peña del río, en la cabeza, y me echaba cerveza, para que los cabellos se me pusieran risados, porque yo lo quería así, ¿cómo? sí, no, no, un negrito con los cabellos risados, yo lo quería así, entonces, ¿por qué discriminar? miren, aquí somos mulatos, somos negros, yo soy un negrito, que se defina, que tenga claridad, el motivo por el que se despide a una persona en el estado, la ley 4108, es clara, y precisamente, la gestión del estado debe estar ceñida a la ley, no a la voluntad del que llega, para barrer con lo que había, y dar paso a otro grupo, eso más bien daña el sistema institucional, esa es mi crítica, si fue por lo que sea, y hacerlo a pocos, a meses, de concluir un periodo presidencial, en un ministerio, que requiere de tanta atención, por lo que estamos viendo, ustedes nos ven, y voy a criticar, el joven, que no solo se apetrecha, estrecha a esperar, a planificar, llevar un arma, blanca, en este caso un machete, oiganme, uno de los elementos, más, terrible, que yo me encuentro, es ver, a una persona, resolver un problema, con armas, para agredir, que cuya agresión, puede causar la muerte, suerte, eso, es grave, en este país, eso es grave, suerte, suerte a Dios, que ese, desaprensivo, de ese desaprensivo, no causó daños, a otros, parece que tenía muy claro, sus objetivos, y ese ya, pasa el lumbrar, de ser tratado, o la línea divisoria, de ser tratado, como menor, ya ese, tiene las condiciones, y características, de ser tratado, por la ley, conforme, al orden jurídico penal, y estoy de acuerdo, con que sea sometido, incluido, el análisis psicológico, que es una de las alternativas, pero en esas condiciones, de hacer eso, la escuela, no puede verse, involucrada, en esos temas, esa es mi posición, bueno, esto es de mañana, manténgase ahí, en breve, volvemos, a nuestra entrevista, central, con el, corredor, atleta, Richard Apolinar, Herrera, que este domingo, va a recorrer, más de 100 kilómetros, dándole la vuelta, al parque, manténgase ahí, en breve, volvemos, gracias, no son fáciles, el flaco es el culpable, de eso, bueno señores, hemos estado, observando, el poder, que tras la comunicación, del estado, se ejerce, y, obviamente, que entendemos, que han planificado, su estrategia, en base, al pago, de voces, que en tiempos, lo podemos ver, como referente, de hacer buenas observaciones, al proyecto, de nación, y eso no es malo, lo que es malo, es, que se tenga, deliberadamente, una concepción, de lo imposible, a ser posible, y como decía alguien, no es pecado, hablar de reelección, no es pecado, hablar de reforma, porque la reforma, está contenida, y se percibe, dentro del contrato social, que es la constitución, y hace especificaciones, muy claras, de cómo, de cómo, se puede realizar, o cuándo, se puede realizar, una reforma, se observa, que la representación, legislativa, que tenemos, en el país, es la misma, que, participó, en el pasado, y sería, esta, misma camada, de legisladores, con rosas, excepciones, porque entraron, Farideh Raful, Paliza, y un grupo de, de políticos, jóvenes, y que, Collado, entró en ese, es decir, que todo eso, tiene, tiene que llamarnos, a nosotros, a reflexionar, que el Estado, se ejerce, por representación, y se, y esa representación, se ejerce, por el favor, del pueblo, cuando nosotros, votamos, por un legislador, estamos votando, por un representante, nuestro, en el Congreso, quien, suponemos, habrá de defender, la Constitución, primero, la Constitución, política, a lo que llamamos, también, el contrato social, y la asumimos, con todas, sus, garantías, y consecuencias, y de esta forma, el legislador, por mandato, del pueblo, a través del voto, ejerce, esa función, que luego, se erige, como legítimo, actor, para producir, leyes, que vienen, a redundar, en beneficio, de la sociedad, en nuestras relaciones, entre pares, entre iguales, el Estado, y del Estado, entre nosotros, cuando, el ciudadano, viola, ese orden jurídico, y ese orden social, el Estado, se activa, ya sea, en lo penal, ya sea, en lo civil, porque alguien, se ha, sentido, timado, y reclama, injusticia, un derecho, o el Estado, persigue, por conocimiento, del hecho, punible, público, para producir, en la sociedad, estabilidad, buen comportamiento, pero si ese legislador, se convierte, en mecanismo, de intereses, político, y por demás, espurios, solo, para, acometer, y garantizar, la permanencia, por encima, del soberano, que es el pueblo, no obstante, tener 78, y 82, en las encuestas, de negación, de ese pueblo, que te dio el voto, solamente, porque hay un grupito, de alitas cortas, en el palacio, que gobierna, junto al presidente, y son los que, motorizan, y pagan, y, le dan sentido, a las palabras, del pasado 27, de febrero, del presidente, de que a cualquier, costo, cumplirá, con ese interés, y ya vimos, sectores, muy preclaros, respecto a la, garantía, constitucional, y a las garantías, democráticas, del país, negando, la posibilidad, de que se reforme, en estos momentos, luego, que hayamos tenido, una experiencia, tan funesta, como la del 15, que digo yo, desde el principio, la reforma, está contemplada, en la constitución, pero te indica, el modo, de cómo hacerla, y tu legislador, nuestros legisladores, que están llamados, a preservar, y a garantizar, el cumplimiento, de las mismas, no pueden convertirse, en los, artesanos, o confeccionarios, para burlar, lo que la misma constitución, que ampara, ese ejercicio, indica, por eso, por eso, nosotros, hablamos, de, rechazar, todo intento, mecanismo, que por demás, ya sabemos, es por venta, es por compra, no por voluntad, que se realizaría, y entrañaría, el doble, o el triple, de lo que se gastó, en el 2015, para acometer, y favorecer, una repostulación, de que él, mismo, que la produjo, se instaló, en el 16, hasta la fecha, con esa constitución, que él mismo, varió, ahora, no puede, desconocer, el límite, que la misma, le impone, es a eso, lo que nosotros, le tememos, no es a la reelección, por reelección, sería una hipocresía, nuestra, no reconocer, que en lo particular, yo, vengo del litoral, reformista, balaguerista, y nos unimos, a la fuerza nacional, progresista, reeleccionista, también, pero, al modo, que dice la constitución, ¿qué pasó en el país? El único partido, del sistema, que le dijo a Danilo, y a su grupo, en esa forma, nosotros nos continuamos, con ustedes, y salimos, renunciamos, y hoy, tenemos la voz, que tenemos, por eso, por dignidad, porque no se ajustaron, a lo que decía, la constitución, reformaron, en 12 días, y se le pidió, que cumplieran, con el voto, del pueblo, que dice la reforma, que debe, por vía de referéndum, decir, si está de acuerdo, con esa reforma, que se admitió, en el poder político, no así, en el poder del pueblo, que es el que tiene, el verdadero poder, nadie genera, cargos, si no es por el voto, del pueblo, y el pueblo, no votó, para que les relajen, la constitución, es a eso, lo que nos referimos, es romper, el contrato social, es romper, la institucionalidad, es romper, con todos los parámetros, y límites, que debe de tener, el poder político, somos nosotros, los ciudadanos, que si no lo evitamos, por el color que sea, lo que estaremos, cometiendo, otra falta, a la salud, de la patria, por eso, tenemos los desvaríos, por eso, nos tienen sometidos, a ser pivotes, pivotes, como país, que significa eso, ser el que reciba, los mandatos, como si fuéramos, colonia, de los que más poder, tienen en el mundo, nunca ejercemos, como país, verdaderamente, como un verdadero estado, si nos ceñimos, a los intereses, foráneos, que vuelvo, y repito, como lo dije anteriormente, sería un despropósito, y una verdadera, ruptura, del orden constitucional, e institucional, y democrático, del país, de hacerlo, de esa forma, tan burda, como la hicieron, en el 15, otra cosa, fuera, si no tuviera ese límite, estuviéramos, discutiendo, la reelección, y si el favor, del pueblo, así lo lograra, no tendríamos, ninguna objeción, en perder, si es que este candidato, no nos gusta, pero no se trata, de eso, es que se colocaría, un nuevo régimen, electoral, en la república, dominicana, la cual, se percibe, solamente, cada cuatro años, el día a día, es la fortaleza, de la constitución, y el cumplimiento, de las normas, no, a la reforma, incumpliendo, con los cánones, que ella misma indica, es eso, lo que está en juego, en el país, y en otro orden, y localmente, vuelvo a resaltar, el valor, y la ratificación, que ha tenido, la fiscal, Smajlín Rodríguez, respecto, a las ocupaciones, ilegales, de tierra, sabemos, el tormento, y el perjuicio, de la vida, que llevan, muchos ciudadanos, que si tomamos, en cuenta, lo que el estado, le promete, al ciudadano, dominicano, no debieran, de estar, sin techo, no debieran, estar sin manta, y sin una voz, que le defienda, a ellos, pero esas necesidades, no pueden convertirte, en violador, de la ley, la constitución, y del compromiso social, que se tiene, con el derecho, de propiedad, escúchalo, bien hecho, por la fiscalía, de Duarte, por la titular, bien hecho, por el, jefe policial, de Duarte, por las acciones, rápidas, para frenar, el desvarío, de muchos ciudadanos, que sabemos, tienen necesidades, pero no le da derecho, a violentar, el orden jurídico, de nuestro país, y por lo menos, de nuestra ciudad, gracias, gracias, Franci, por tu tema, hay algunas, whatsapp, de nuestros amigos, vamos a saludar, que nos envían, saludos, el que termina, 8815, ay Dios mío, miren esto, que interesante, que foto, tan nítida, miren esto, en el whatsapp, lo envía, el que termina, 8815, gracias, la verdad, que son fotos, démosle ampliación, ahí vemos, ciudadanos comunes, cruzar, pero también, estudiantes, que son ciudadanos, también, este puente, se desplomó, hace dos años, en Tenares, este puente, comunica, a la escuela, y al play, nuestros niños, están en peligro, y nadie dice nada, ya han caído, varios niños, al río, señores, pongamos atención, a esto, a la alcaldesa española, Balaguer, un puentecito de nada, ¿cómo se llama, la alcaldesa? Español, bueno, esta fue la foto, que enviara yo, y miren, porque, hay empresarios, que tienen a la hermanita, del hermanito, loco, porque él se sigue, dice, tengo los años, 85 años de edad, y no tengo planes, de retiro, porque imito, imito, al presidente, Danilo Medina, que no se cansa, de trabajar, que bonito, pues yo, y a ti, que te den la ñoña, bueno, tú la quieres, Robinson Núñez, Nueva York, buenos días, bendiciones hermanos, hermanos, muchas bendiciones, para ti, que la pases bien, en Estados Unidos, gracias, por estar siempre, en sintonía, Dani Urbanización, los maestros, buenos días, bendiciones, a donde está Raquel, que viejito, dice Dania, también, no Dania, pero lo de Corripio, se pasó, Raquel está, de licencia, médica, porque ha sido preferible, para que se recupere, bien, luego de, a una afección, de salud, y, se reintegrará, pronto, con nosotros, cumplido esto, gracias amables, televidentes, por el, saludo, a través del WhatsApp, y su opinión, Intenares, alcaldesa, ponga atención, que eso nos cuesta, gran dineral, hacer ese paso, bueno, y como cada miércoles, le tenemos, la cápsula agropecuaria, Joel Silvera, ingeniero agrónomo, queda con usted, en la cápsula agropecuaria, y por nuestra parte, mañana, nos vemos, nos vemos, pero quede usted, con este reporte, agropecuario, en favor, de la agropecuaria nuestra, Cápsula agropecuaria, un espacio, donde les comento, sobre las buenas, prácticas agrícolas, por Johnel Silvera, en este espacio, le haremos entrega, de un manejo, que ha tomado, mucha importancia, en lo que es, un manejo, agro silvopastoril, donde se incluyen, diferentes componentes, tanto agrícola, pecuario, como forestal, donde se trata, de unir, todos estos componentes, para el aprovechamiento, del espacio, con un manejo, en armonía, con el medio ambiente, y incentivando, a lo que son, los bosques, de una manera, muy nativa, y una manera, muy ambiental, aquí se lo presentamos. Sistema Agro Silvopastorile, que contempla, silvopastoril, agro silvopastoril, y agroforestal, representa, la mejor alternativa, para mejorar, la biodiversidad, y la sostenibilidad, del ecosistema, así como, la incorporación, de tierras ociosas, e improductivas, a la actividad agrícola, para establecer, estos sistemas, agrícolas, integrales, y sostenibles, se deben, identificar, y conocer, las relaciones, que se dan, entre los sistemas, naturales, debe considerarse, la mayor biodiversidad, posible, cultivos asociados, la incorporación, de árboles, y animales, en sistemas, integrados, de producción, que favorecen, el reciclaje, de nutrientes, y mejoran, la eficiencia, del sistema, de producción, su estabilidad, y sostenibilidad, del mismo, se entiende, por agroforestería, todos aquellos sistemas, donde hay una combinación, de especies arbóreas, con especies, arbultivas, y herbáceas, generalmente cultivadas, algunos árboles frutales, en combinación, con cultivos de vegetales, o cereales, hasta sistemas, con múltiples especies, estos sistemas, poseen, una gran variedad, de productos, y usos, tales como, leña, carbón, madera, frutos, productos medicinales, e industriales, tutores de cultivos, sombra, división de lotes, y demarcación, de linderos, en fincas, barreras rompevientos, control de erosión, refugio de avifauna silvestre, reciclaje de nutrientes, entre otros, además, el follaje de algunos de ellos, puede ser cosechado, bajo corte, o pastoreo directo, para la suplementación animal, existen varios tipos, sistemas silvopastoriles, y agroforestal, con componente pecuario, tales como, pastoreo en bosques naturales, estos son sistemas, silvopastoriles más antiguos, y se han practicado, de hace mucho tiempo, en Europa, y en América, desde la colonización, se han desarrollado, como una silvicultura pastoral, especializada, con un manejo de pasto, mediante la poda, que favorece, la producción de follaje, tanto en árboles, como en el pasto, pastoreo en pastaciones, forestales, para plantas, de manera creciente, se ha considerado, la integración, de un componente ganadero, en plantaciones forestales, comerciales, por dos motivos principales, para proporcionar ingresos, durante el tiempo, que los árboles, no se explotan, y para la reducción, de ingresos, en incendios forestales, los sistemas agro silvopastoril, es un manejo, de vegetación, consistente, en la integración, de vegetación forestal, a los ciclos, agrícola y pecuario, donde se incluyen, asociaciones de árboles, con pasto, y pastoreo, en plantaciones forestales, buscando optimizar, el uso de recursos, y aumentar la productividad, por unidad de superficie, es una alternativa, ante el monocultivo, uno de los principales retos, para establecer, los sistemas, sostenibles, agro silvopastoriles, es obtener, productos de alta calidad, sin causar, perjuicio al medio ambiente, los sistemas, agro silvopastoriles, son una alternativa, de manejo, de recursos suelo, como un sistema, sostenible, debido a la integración, deliberada, de árboles, y arbustos, con sistemas agrícolas, y ganaderos, de producción, esto podría ofrecer, una solución potencial, en el manejo, agro silvopastoril, que es parte, fundamental, del proceso integral, de la conservación, y mejoramiento del suelo, una estrategia, que tiene como objetivo, reforzar, y establecer, la sostenibilidad, de las parcelas, a los agricultores, mediante la promoción, de la biodiversidad, productiva, y capacitación, en el manejo del sistema, una de las principales, ventajas, de estos manejos, los árboles, contribuyen, al mejoramiento, de las condiciones, químicas, y físicas, del suelo, los animales, consumen, la cobertura herbácea, que puede convertir, con los árboles, dificultar el manejo, incrementar, el riesgo de incendio, en plantaciones, florestales, en silvopastura, con árboles, frutales, y palmas, el pastoreo, facilita, la cosecha, de los frutos, en el caso, agro silvopastura, hasta un 70% de la biomasa, producido en los cultivos asociados, y al follar de algunas especies, se complementa con un contenido de nutrientes, y puede ser utilizado en la alimentación animal, sin crear competencias en los productos de consumo humano. Los árboles promocionan un refugio, contra la radiación solar, las altas temperaturas, las lluvias y el viento, esto contribuye a la eficiencia productiva de los sistemas de producción, animal tropical, permite flexibilidad para cambiar rápidamente cualquier otro tipo de explotación agrícola, cuando el momento económico así lo exige, reduce la presión de convertir tierras forestales en agrícola, la capacidad de fijar nitrógeno, y con esto, contribuye a la reducción del efecto invernadero. Una de las principales ventajas de estos sistemas, es que la gran mayoría de los agricultores y ganaderos, en América Tropical, están acostumbrados a trabajar en áreas despejadas y limpias, lo cual implica un paisaje sin árboles, en lote, para cultivos y pasturas. La cobertura arbórea, principalmente es muy densa, puede competir severamente contra las plantas herbáceas asociadas. Los árboles pueden dificultar, incluso impedir la cosecha en follajes herbáceos, y el mantenimiento mecanizado de la pastura asociada. Los árboles jóvenes recién plantados, o provenientes de la regeneración natural, pueden ser protegidos para evitar su daño, por el ramoneo de los animales en pastoreo. Para los productores, es difícil conseguir comercialmente semillas, o árboles jóvenes, para su propagación o trasplante. Los suelos, establecimientos, implantaciones, estos árboles, donde ellos se desarrollan, cumplen una función ecológicamente, de protección del suelo, disminuyendo el efecto directo del sol, del agua y el viento. También podemos verificar, las características físicas y químicas del suelo, como su estructura, en la adición de horascas, raíces y tallos. Incrementa los niveles de materia orgánica. En los sistemas radiculares, extendidos y profundos, aumenta el área disponible, para captar aguas y nutrientes. Además, la forma albórea, constituye un mecanismo efectivo, de capturar y retener, carbono atmosférico. En estos sistemas, son una opción productiva, que permite restablecer, los flujos de nutrientes, por las múltiples relaciones, que ahí se activan. Que más allá de ser competitivas, son complementarias. Donde finalmente se conserva, y se mejora del suelo, con sustentación, y una extensión nada despreciable. En el proceso de valoración, de estos sistemas, que son bastante complejos, el reto es grande. Lo que implica una forma distinta, de obtenerlo, se aproveche la versatilidad, que ahí se ofrece, con muchas técnicas y herramientas, y que se generen nuevas alternativas, que sean de fase aplicación, y reaplicación. En esta entrega, vimos lo que es el manejo agro silvopastoril, una complementación, una integración, en lo que es, manejo agronómico de diferentes cultivos, el manejo pecuario, con diferentes animales, puede ser ovino, bovino, caprino, y en la integración, de árboles, con manejo silvopastoril, con fines comerciales, madereros, y forestales, para aprovechamiento del espacio, obtención de productos, de su buena producción, y en armonía, con el medio ambiente, sin alterar, la condición y cito, de cada localidad, de cada parcela, en agricultor. Nos vemos en la próxima entrega, y los invito a seguir en las redes sociales, arroba, silvera agro. Hasta la próxima. De mañana. De mañana. De mañana.